Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Por el determinante, feroz y efectivo empleo de sus combatientes de infantería. Feroz en la gloria. Unidad de maniobria para la ejecución de operaciones defensivas y ofensivas. Le permite operar de forma automática contra los vectores aéreos enemigos. Entre las partes principales se encuentran cañón de 23 milímetros. Y salgamos victoriosos en esta batalla por la vida. ¡Vivan los médicos de la patria! No existirán palabras para reconocer su valentía como trabajadores de la salud. ... bolivariana, ejército de batas blancas, conformado en parte por nuestros hermanos de la República de Cuba y de la misión Barrio Adentro, que vinieron para quedarse y fortalecer la lucha contra la sombra de la muerte que causa esta pandemia mundial llamada COVID-19. ¡El pueblo está seguro! La iguana.tv La verdad hecha tendencia